compa no te voy a pagar nada te voy a pagar ya repite eso lo que dijiste repito compa sabes que estoy así que no te voy a pagar nada y haz lo que tú quieras trampa atrapó trampolín vuélvete loquín hermano que entonces que es así que me golpeo ahí por tu culpa vájame mi plata no me está agarrando así mago que vale que es lo que te estás creyendo tú que porque te debo que yo sí hijo tuyo es que tú eres masoquista lo bien esta mañana te fui a cobrar tranquilamente y te negaron que quieres que haga hago por un millón de pesos tú te bajas por un millón de pesos te parece un millón de pesos yo pensé que tú habías olvidado esa vaina mano pero te parece un millón de pesos te parece un millón de pesos para mí no me estás tocando así porque vamos a tener problemas con paquete el problema lo tienes tú conmigo hace rato el problema lo tienes tú conmigo hace rato una cosa mi hermano ya deja está cobrándome tanto compa yo tengo problemas también y tú crees que yo no como que tú crees que a mí me gustan estos shows aquí en la calle e ir a la gente como es bueno porque tú llegas otra vez a la casa está cobrándome mago y tú y yo vamos a tener problemas lo serio veíste la mujer mía tiene problemas el corazón compa me tumbaste en la varita y si me vuelve loco como aquella vez que no estoy poniendo nada mi hermano tú quieres que te vuelva loco vuelva loco cuando me va a pagar mi plata dame plazo hasta el 25 de diciembre hasta el 25 de diciembre damao aquí tengo los réditos mauro proveer dame mi plata dame mi plata mi plata y están los 50 mil pesos del millón que te debo lo que quiero plata yo no quiero eso ya que todavía así ahora no te voy a pagar a mi hermano ya no te voy a pagar nada te voy a pagar ya repite eso lo que diste repito no pasa que estoy así que no te voy a pagar nada y haz lo que tú quieras trampa atrapó trampolín vuélvete loquín depredador candavalero no 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 yo nada yo nada yo nada yo nada yo nada yo nada yo no he hecho nada yo nada a mí que estás disociando con este hombre no 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 están disociando de mí no 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 yo no sé yo no lo conozco yo tampoco lo conozco venga que quieres que te vuelva loco que me va a volver loco perpado te voy a privar porque yo vengo manejando mi cicleta es que de mí nadie se burla ¿Quién se está burlando de ti, compa? Yo vengo manejando mi bicicleta, mi hermano, ¿qué? ¿Ahora me va a volver loco a mí? Pues vale que está ahí, yo no sé nada, compa. Mi hermano. No, 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 compa, vos, 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 vos... Suéltame, suéltame, no me toques la vara, no me toques la vara, no me toques la vara. Compa, compa, sácame de ese lío, compa. No, no, yo no sé nada, yo no sé nada, yo estaba ahí sentado, yo no sé nada. Ah, ¿cómo no vas a saber, compa? Te voy a privar. Pero ¿por qué me vas a privar, compa? ¡Priva, tómbé! Hermano, ¿qué es? ¿Quieres que te brille? ¿Quieres que te vuelva a loco? ¿Entonces por qué te estás burlando de mí? Yo no sé nada, yo no sé nada. ¿Por qué te estás burlando de mí? ¿Qué es que te vuelva a loco? Venga acá, mi hermano, esto es una broma, esto es una broma, esto es una broma. ¡Hombe! Esto es una broma, hermano. ¡Ey, parate ahí! Mira eso, va a salir corazón, hombre. Una bromita humana, ¿y qué vale? No, compa, viste, mira, 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 tienta, mira. Tienes que ser grande como tú. ¡Ojda! ¿Pero qué fue lo que te asustó? ¡Ojda, compa! Ahí, que volviste a este man ahí, lo privaste, al otro volviste loco, no jodí. Yo sé, y a mí, ¿cómo qué? Mira, es para ver, sí. Pero él es loco para la gente, está el otro tomando suena nación, ¿sabes? ¡Ojda, compa! ¡Qué culo de susto, oíste! Depredador carnavalero, ¿eh? ¡Ojda, mira, 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 mira! A ver, ¡Ojda! Los chiquiticos no es que son guapos, ¿no va? ¡Tú se que es guapo! ¡Ojda, vale! ¡Ojda, vale!